¿Qué no podés hacer en Bolivia? Hay un montón de cosas en Bolivia que si las haces como en tu país vas a quedar mal. Así que tenés que tener cierto cuidado antes de hacer ciertas cosas. ¿Vamos a verlas? Y sí, increíblemente llegamos al número de 100.000 vistas, 100.000 visualizaciones, que son todas de ustedes. Nada mío, todas de ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Bueno, la primera cosa es, en la mesa, en el almuerzo, no podés pasarle el cuchillo a otra persona de mano a mano. Tenés que dejarlo en la mesa para que la otra persona tome el cuchillo desde ahí. ¿Por qué pasa esto? Es una cultura que la sociedad actual heredó de otras anteriores en las cuales pasar el cuchillo era sinónimo de desconfianza. Sí, si vos tenés un cuchillo en la mano te puede hacer daño esa persona. Entonces ese imaginario quedó presente en una cultura. En la cultura de pasarle los cubiertos a la otra persona. Vos no podés dárselo en la mano, sino que tenés que dejarlo en la mesa y la otra la agarra desde ahí. Así que, ojo, si vas a Bolivia, ¿cómo le dan los cubiertos a qué tenés al lado? La segunda es que si tenés a una persona enfrente, especialmente entre los hombres, y lo abrazás efusivamente, te va a mirar un poco mal. Los abrazos sí están, pero son un poco más relax. Les cuento una que me pasó. Estaba junto a unos amigos, que estábamos allá en Bolivia, reunidos, sentados todos en ronda. Y después llegaba uno y los iba saludando uno por uno. ¿Qué iba pasando? Los iba abrazando. Cuando llegó a mí, yo lo iba a abrazar. Pero era como un abrazo de mentira, un abrazo de fantasía. En el cual vos estabas a cierta distancia de la otra persona. No estabas pegada. Y la palmeabas en la espalda. Pero no era un abrazo de envolver a la persona con el brazo apretujada. Sino era un abrazo con distancia. Era un abrazo de ficción. Así que si vas a Bolivia, sos hombre, tenés otro hombre al lado, tenés cuidado cómo lo tratás. Por lo menos mirá cómo se tratan entre ellos antes de hacerlo vos. Hay una costumbre también muy fuerte en Bolivia, de que si alguien te comparte algo, te da algo para comer, te da algo para beber. Vos tenés que aceptarlo y tenés que comer o tenés que tomar. Queda mal, es descortés si vos no aceptas esa comida o esa bebida y la tomás o la comes adelante de esa persona preferentemente. Es un símbolo de cortesía justamente tomar esa comida y probar lo que la otra persona te da. Que según la tradición siempre suele ser una cosa producida por esa persona o que cocina esa persona. Entonces tiene sentido que si la tradición viene así, vos termines aceptando esa comida y comiéndola. Esto pasa especialmente con la bebida. Si vos vas a un boliche, te vas a una disco y vas con tu amigo y él te convida algo para tomar, te tenés que aceptar, papu. Claro, sin duda. Y si vos le decís que no, te va a decir, ¿sos religioso? Bueno, les cuento a los bolivianos que la lógica en Argentina de la cortesía es un poco distinta. Les explico. Allá se entiende, bueno, acá, en cualquiera estoy, acá en Argentina se entiende que la cortesía tiene que ver con rechazar justamente lo que te comían. ¿Por qué? Porque le estás comiendo su comida. ¿Sí? Las cosas que pagó él con su dinero, vos se las estás comiendo y eso no corresponde. Esa es la lógica de cortesía en Argentina, se entiende diferente. Entonces cuando te dicen, ¿querés un pedazo de sándwich? No, 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 no. Así se responde en Argentina justamente porque la lógica de la cortesía no tiene que ver con aceptar la comida, sino todo lo contrario. Con decirle, no, 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 eso es para vos. Eso lo compraste vos, lo comiste vos, yo me compro un sándwich, no te preocupes. Otra de las cosas tiene que ver con el momento en que se vela una persona. A mí me tocó la situación de estar en un velorio y es distinto, por lo menos, a mi país. ¿Qué es distinto? Hay una cosa que hay que tener muy, muy, muy presente, que es que en el momento del velorio no te podés dar el lujo de charlar con nadie. Ni siquiera bajito, vos tenés que estar sentado, calmo, tranquilo, cara de velorio. Ahí entendí lo que era la cara de velorio. Y no podés hacer nada. Hacer como hacen los demás. Se sientan tranquilos. Si vos hablas con alguien, te pones a charlar con alguien, los demás van a decir, ¿qué le pasa a esto? Está loco. Es probable que en muchos lugares de Argentina también sea igual y que antes en Argentina también haya sido igual. Eso fue cambiando bastante y tiene que ver un poco con un espíritu que se quiere transmitir desde quien da la condolencia de distraerlo, de darle un poco de ánimo. La charla muchas veces para el argentino tiene sentido porque te saca pensamientos negativos de la cabeza. Obviamente eso es imposible si hay una persona querida que ya no está más. Pero por lo menos es una forma que consideramos apropiada para acompañar. Otra de las cosas en Bolivia tiene que ver más no con el mundo del Altipleno, sino con el mundo del Chaco. Ya con otra región y que yo experimenté y que tiene que ver con las rondas cuando se toma la bebida. Otra vez la bebida. Bueno, en esta región también se toma mucha bebida y es muy común que cuando son varios, tomando por ejemplo vino con una jarra, uno de todos esos sirve un poco de vino para todos. Que hace el que está a la derecha, que generalmente es él, rechaza. El que está a la derecha dice, no, no, no te preocupes, servirá a los demás. Y le sirve a los demás. ¿Qué pasa después? La siguiente ronda, el que sirve es el de la derecha. ¿Y quién va a decir que no? El otro, el del lado. Y eso dice sucesivamente. Después que me di cuenta y después que aprendí la costumbre, me quedé sorprendido cómo ver cómo cumplían religiosamente con esa costumbre. El de la derecha dice que no. Así que tenés que estar atento vos si estás en una ronda en esta zona de Bolivia. Si te van a servir vino y estás a la derecha de la persona que sirve, no. No, no, no. Después te van a dar. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. Un gaucho en Bolivia. Suscríbanse. Un abrazo grande. Besote en la frente. Y seguimos en contacto. ¡Suscríbanse!